La Chillería Yo era muy rico, que te jodío Por las mujeres, perdí lo mío Por las mujeres, perdí lo mío Pato perdido, hago cojillo Pato perdido, hago cojillo Si no hay más nada, en una fiesta Si no hay más nada, en una fiesta Yo le echo mano, a lo que aparezca Yo le echo mano, a lo que aparezca Pato perdido, hago cojillo Pato perdido, hago cojillo Díselo José El Calvo El calzón típico va a cuidar Padre Perico Arriba Caimito Aria Ahí vino Ay mamá Si en una fiesta Yo te prendido Si en una fiesta Yo te prendido Cualquier negrita Me quita el brillo Cualquier negrita Me quita el brillo Pato perdido, hago cojillo Pato perdido, hago cojillo Juegue 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 La chillería Listo cable A que brille Tano Ay mamá Dejito cable En una fiesta Dejito cable En una fiesta Como no hallaba Agarro una fiesta Como no hallaba Agarro una fiesta Pato perdido, hago cojillo Pato perdido, hago cojillo Juegue 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 A ir vino La guira Bien y de guira Yes, ya La artillería José El Calvo ¡Se fue! Señores, gracias por el aplauso, querido público Muchas gracias